Muchas gracias señor presidente, buenas tardes compañeros y compañeras diputadas y prensa que nos acompaña. La semana pasada critiqué fuertemente el contenido del discurso presidencial que don Luis Guillermo Solís Rivera brindó a este plenario legislativo. Entre otros aspectos señalé que esta administración tiene invisibilizados a los niños, niñas y adolescentes de este país, ya que prácticamente no hubo mención de ellos, de esta población en su informe, mucho menos de acciones, programas o políticas encaminadas a fortalecer la protección integral de esta población. No obstante, cuando hay cosas buenas es importante resaltarlas. No hay nada peor en política que ser mezquino. No se trata de criticar por criticar, sino de criticar constructivamente para el bien de todos y todas, en este caso concreto, para el bienestar y el desarrollo de nuestros hijos y nuestras hijas. Ese es el criterio que ha mantenido y mantendrá la bancada del Partido Liberación Nacional en su papel de oposición. En ese sentido, quiero reconocer la labor que ha venido realizando el Patronato Nacional de la Infancia al mando de la Presidenta Ejecutiva, la señora Ana Teresa León Sáenz. Específicamente, quiero referirme al proyecto de las unidades móviles de prevención, educación y consultoría. Este proyecto consiste en microbuses adaptadas en el que viajan profesionales de las áreas de orientación, trabajo social, psicología y técnicos de apoyo para realizar actividades educativas con grupos comunitarios organizados en escuelas, colegios, iglesias, con asociaciones de desarrollo, entre otros, de las zonas rurales del país. Visitan a las familias para darles acompañamiento, orientación, educación y promocionan derechos y fortalecen la capacidad de los funcionarios, de los líderes y de las organizaciones no gubernamentales para que puedan abordar con innovadoras metodologías los nuevos desafíos en el tema de la niñez y la adolescencia. No se puede negar que estas unidades móviles representan una estrategia que busca crear prácticas sociales que garanticen el respeto a los derechos humanos y fundamentales de nuestros niños y nuestras niñas, además de brindar oportuno consejo a los padres y madres y personas a cargo de estos niños y niñas sobre el ejercicio responsable de la guarda, crianza y educación, de las relaciones afectivas y asertivas, de la imposición de límites y de la disciplina familiar. En ese orden de ideas, quiero destacar la función de prevenir situaciones de riesgo. Para nadie es un secreto que hace años vivimos y sufrimos una epidemia de violencia en perjuicio de las personas menores de edad. Día tras día crece el número de niños y niñas que son atendidos en el Hospital Nacional de Niños. Lo más triste de este flagelo es saber que muchos de estos casos pudieran haberse prevenido, toda vez que la mayor causa de violencia es el descuido, la negligencia y el abandono. Por eso es fundamental darle un especial y marcado énfasis a la implementación de acciones preventivas y a la toma de conciencia y sensibilización sobre la importancia del cuido y el resguardo de nuestros niños. Actualmente se encuentran en funcionamiento cuatro unidades móviles en las regiones de Brunca, La Atlántica, La Chorotegui y Norte. Respecto a esta última, cabe señalar que entre noviembre del 2015 y abril de este año, 574 personas adultas han participado en la Academia de Crianza. 380 niños y niñas asistieron a actividades de promoción de derechos y se han dado 105 acompañamientos a familias en Upala, Río Cuarto, Los Chiles y Aguasarcas. El costo total de la unidad móvil ronda en los 95 millones de colones. No podemos olvidar que nuestro ordenamiento jurídico demanda que el Estado costarricense asuma un rol activo y de liderazgo en materia de políticas públicas hacia la niñez y la adolescencia. Entre más eficiente sea la gestión de las instituciones responsables de velar por la integridad de nuestros pequeños y nuestras pequeñas, más cerca estarán de alcanzar la calidad de vida, bienestar y desarrollo. Muchas gracias, señor presidente.